Después de entrevistar a más de 40 personajes, entre libretistas, humoristas, directores, comediantes y actores que viven del humor, una cosa nos queda muy clara. En Colombia nos reímos incluso de nuestras tragedias. Y algunos de los momentos más amargos de nuestro país son ocasionados por la corrupción, la inseguridad y las promesas sin cumplir de los políticos, tan diversos como nuestras regiones. Nuestros colores y nuestros sabores son nuestros comediantes, porque somos una verdadera República de Comedia.